De la fuente sale agua, que es el agua de tu boca. Me sonrojas cada vez que tú me nombras, todo el día pienso en ti. Ay, de roca a mineral llegaste a mi boca Tu sudor se volvió la sal Llena de sodio, tu cuerpo fue todo mi mala Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Querer nombrar tus ojos con algún mineral De tu ombligo, hacia la laguna y hasta el mar Tu mirada color ámbar, ilumina mi lunar Ay, de roca a mineral, llegaste a mi boca Tu sudor se volvió la sal Llena de sodio, tu cuerpo fue todo mi mar Y de roca, tu cuerpo fue todo mi marido Y de roca, tu cuerpo fue todo mi marido Y de roca, tu cuerpo fue todo mi marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!